El majestuoso templo que divide opiniones en India. El primer ministro de India, Narendra Modi, inauguró este enorme templo. Está dedicado al dios Ram, uno de los más adorados en India. Miles de personas asistieron a su inauguración, sin embargo, el templo ha generado polémica, pues está construido sobre las ruinas de una mezquita destruida en 1992 por fanáticos hindúes. Aunque el hinduismo es la religión mayoritaria en India, unos 240 millones de indios profesan el Islam. Pese a ello, para el primer ministro hindú, su construcción simboliza una nueva era de nacionalismo para la India.